Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta hermosa mañana del día 14, 14, 5, 10, 1, 2, día 14, ya sudando, estoy sudando, estoy sudando, porque no es tan fácil de coger todo, ya está todo aquí, este no lo tenía, se le puso porque venía de fábrica únicamente con este, esto era espejo, una vez se quedó abierto así en una de las paradas, cuando esta cama se junta para acá y se pega aquí, quebró el vidrio, quebró la puerta y se reparó, como la ven ahí está quebrada, entonces para que no se vuelva a abrir, porque esa vez probablemente las cobijas lo pusieron, se le puso esto, así que ya no se abre, lo que se hace en estos casos, se cierra todo así, ya está todo desocupado, ya tengo todos los carros, ropa, todo, ya se cierra todo, nos aseguramos que todo esté cerrado, que todo esté bien cerrado aquí, ya las sábana las quité, las tengo allí para allá, voy a llegar a la casa, las bajo, estas se van a lavar, para la siguiente, esto ya está listo, todos los cajones vacíos, vacíos, que estuvieron aquí vienen, apago la luz de aquí, alguien acá viene a una segunda chequeada, entramos al baño, también ya todo, todo desocupado, todo, nada más para tirar esa poquita basurita, que junté ahorita al andar, acomodando todo, ya sacado de aquí, ya desocupado, la carpeta guardada, lo que no hice en esta ocasión, fue agarrar y trapear, cerramos esta, y ya se van cerrando ventanas, luego aquí hay que asegurar esto también, porque si va bailando, al manejar se quiebra, entonces se hace todo para acá, se hace todo para acá, y se atora aquí, antes de empezar a cerrar todas las puertas, y esto es cuando, es llegar, prepararnos para ver, ya se atora, y ya, listo, ya aunque vaya moviéndose el vehículo, no sé, ya, todo está ocupado, que vaya moviéndose el vehículo, donde va, jalándose la casita ambulante, no se abre esa puerta, que se podría quebrar, cerramos aquí, ya está todo listo, nos vamos a la sala, ya, ya, cerré la televisión, que estaba aquí, que estaba aquí, que se va a buscar películas grabadas, que la había sacado así, hasta arriba, bueno, no la saco hasta arriba, entonces ya lo que se hace, se guarda todo lo que se va a guardar, creo que en el momento se puede quebrar, todas las ventanas cerradas, acá como ven, aquí vamos a dejar esa hermosadita que tuvimos, por catorce días, unos días ustedes conmigo, cerramos, y así se cierran todas esas ventanitas, esto los pongo allí, porque el otro día estaba uno de esos aquí, aquí, se cayó aquí, a toro, todo lo que tiene cuadro así, se cierra, cierra ese, va a cerrar ese, que se va a juntar aquí, va a cerrar la mesa, se va a pegar con esto, y va a cerrar el refrigerador, que ya después no vamos a poder pasar con lo cual, entonces ya todo está, que no haya nada, donde vaya a chocar lo que se va a venir, y aquí también, desocupé todo, ahorita voy a sacar nada más, algunas aguas de ahí, y estos remescos, para color mayelero, me llevé todo lo que tenía aquí, porque no, se me olvida de eso, cuando estaba en la caja, me quedaba así, bueno, eso se va a ir ahí, pero siempre dejaba todo ahí, estos los ocupé, y cuando llego en la casa, se dejaba para mí, y ahorita se me olvidó este, y aquí, dejó todo, la estufa, pues ya, cuando está uno aquí cocinando, está esto levantado así, ya lo bajé, y pues ya, es todo, vamos a probar, aquí la ve los últimos trastecitos que había, hasta esperando que se sequen, ya para ponerlos, estos son de aquí, esos aquí se quedan, el jabocito aquí se queda, ya tengo, pues si alguien tiene un plazo de pizza, ahorita antes de irnos, cerramos aquí, ya, y se asegura que todo esté cerrado, ya está todo aquí, ahorita, y ahorita lo un poquito, es el cable de mi teléfono, aquí, que lo tenía aquí colgadito, y eso es, el día 14, ya, no tan tarde, no tan temprano, ya mi bolsa lista, las sillas acomodadas, también así, porque el otro día, estas estaban recargadas allá, y encontré todas las sillas tiradas para acá, entonces, a ver si de esa manera, no es tan fácil que las sillas se caigan con el movimiento del carro, ya, voy a decirles afuera, todo lo que vamos a hacer, ya yo adentro, me encargo de adentro, y ahorita el hijo de mi esposo, que es otro hijo para mí, es una maravilla de muchachito, yo tengo muchos hijos, muchos hijos, ya tenía cuatro, y ahora ya tengo, como, ya se voy perdiendo la cuenta, pero así son, ya les voy a enseñar, que me caiga, tirar esa poquita mazulita, esa mazulita la voy a tirar, guardar la escoba y el trapeador, tal vez les voy a dar una, una barriguita adentro, si hay tiempo, mientras andan quitando ya el agua, y afuera, el drenaje y la electricidad, esa y eléctrica lo tengo hoy, porque es donde voy a poner hielo ahorita, y todo así agua para el camino, esto ahorita se va a las crocas, eso también, ya como ven, ya no hay nada, ya la mayoría va a sillas de afuera y todo aquí, y ya estamos listos para que esa troca, esa se pegue en esta parte, y ya atrás, pues ya se anda desconectando, todo lo que es, lo que es, el drenaje, la luz, y el agua, en aquel carro me voy a ir yo manejando, solita, por seis horas, esa troca, se la va a llevar mi esposo, mi angelote la guarda, solito, jalando nuestra casita ambulante, y mi hijastro, mi hijo, se va a ir, en aquella toca blanca, jalando el barquito, y pues ya otro amigo de él, había traído otro botecito, otro barquito de pescar, y dos yesquis, que eso ya se fueron la semana pasada, los dejo, allá estaban las montañitas, donde confirmado, yo no andaba tan errada, para allá, para atrás, para allá, queda Peix, allá pasan carros, muchos llegan, muchos se van, y le damos una última miradita, aquí con ustedes, a este lugarcito, donde estuve por, 14 días, que hoy es el día 14, que todavía teníamos, uno o dos días más, para seguir aquí, pero no, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, es mucho, ajetreo, para llegar aquí, y también para irnos, miren, ya las trocas, están andando, entro a barrer, a tomarme un agua, bien, fresca que tengo, en el congelador, el refrigerador, se va a desconectar, es lo último, que se desconecta, porque va a comer ahí, sigue seis horas, no llega tan, tan caliente, meto cosas, de preferencia, al congelador, o freezer, y llegando allá, es lo primero, que conectamos, entonces, ya está listo, un chofer, en cada vehículo, y ya, eso es todo, lo que les quería contar, en este día 14, ya, saliendo rumbo, a casita, adiós, ley Powell, adiós, adiós, hermoso lugar, hermoso lugar, aquí están las montañas, ley Powell, adiós, hermosas caminatas, que hice la mayoría, las veces en las tardes, que me perdía, porque en las noches, ya no había más como llegar a la trale, y en lugar de caminar una hora, caminaba una hora y media, o dos, para poder encontrar el lugar, porque enoche no se ve, y adiós, restauran el tapatío, que me van a extrañar, porque fui, fui cuatro veces, cuatro veces, entonces, con eso les digo, hasta la próxima, plática mañanera, aventura, o video, y Daniel está abriendo, ahí, se meten las cosas, las sillas, las mesas, la última silla, y es la de mi esposo, él ya va a subirse a su troca, y ya no se baja, ya nos vamos, Dios les bendiga, hasta la próxima, plática mañanera, aventura, o video, Irma de Chihuahua, bye, esto fue el 14 días, 14 días, día, de este, paseo, por ley Powell, el nuestro, preparándonos, para regresar, la casita, sí, ya preparándonos, para regresar a casita, bueno, ya casi listos, casi, casi listos, ahorita también, se va a pasurar un botocito, y se va a bajar, esa, esa sombrilla, que está arriba, y, guardar mi radio, que esto, yo lo cuido mucho, este va a ir allá, conmigo, y ya tengo cosas, que van conmigo, ok, ok, pues, ya, les dejo, donde empezamos, allá vamos a terminar, no, no, más bien adentro, vamos a terminar, y esto fue, pues, no, bien, debería haber sido, un tour, un nuevo, tour, o recorrido, por mi casita, ambulante, por el interior, tantas veces, que jugamos aquí, Face Ben, Tetris, mármol, tantas veces, que hicimos, ahora sí, ese sofá cama, este sofá cama, y que estuvo, tuvimos, casa llena, en algunas ocasiones, Dios les bendiga, de nuevo, les digo, bye, gracias a Dios, y gracias a ustedes, quienes, siguen, estos, muy malos, muy malos videos, pero ellos, con mucho cariño, compartiéndoles, algo de lo que es, la vida, de una persona, de casi 70 años, pero, para que vean, que no es una vida, aburrida, la de nosotros, los que para muchos, podríamos ser, ancianitos, ancianitos, pero muy felices, y que no nos cambiamos, por uno, día 20, ni día 30, ni día 40, porque, lo vivido, no lo quita, así es que, bye, de nuevo, no me quiero despedir, porque me parece, que es el último, entonces, último día, de esta, paseo, por Lake Powell, un buen día, y, 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 Gracias.